Estamos aquí en San Francisco y hoy, hoy nos encontramos en el barrio mexicano. Estamos aquí en San Francisco y hoy, hoy nos encontramos en el barrio mexicano. Quiero que chequen los grafitis, aquí si son grafitis ya de veras. Y bueno, estamos con Nato y hoy Nato nos invitó aquí a desayunar a la taquería, que es de las mejores taquerías aquí en San Francisco. Y bueno, los tacos cuestan alrededor de 4 dólares, hasta 80 pesos un taco, pero se ven buenísimos. Entonces, quiero que chequen. Estamos aquí en la taquería y bueno, vamos a degustar unos ricos tacos con unos burritos. Pues me acabo de meter una enchilada, la segunda peor enchilada en mi vida, aquí en estos tacos de la taquería en San Francisco. Me enchilé mero aquí, que me atoró el chile, muy feo. Pero bueno, salimos avantes, me acabé todos mis tacos, los burritos, muy bueno todo. Está excelente. ¿Sale? Bye. ¿Qué es lo que te ha gustado? ¿Es adorable, verdad? ¡Bien! Bueno, pues estoy caminando aquí por un callejón de San Francisco. La neta está súper chingón, está muy bonito. Todo, todo el callejón está grafiteado, pero es un grafite fino, bonito, se ve chingón. Se ve muy, 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 muy padre. Dicen que en la noche no me metería aquí. No lo sé, pero hoy es de día. Entonces, vean nomás. Espero ahorita voy a dar una, voy a regresar para que vean cómo se ve todo esto. Se ve muy chingón. La biennada está muy chingón. No lo sé, muy chingón. Gracias. Salos. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Bueno, y esto es en el barrio, en el barrio latino, donde está, está muy suave. Seguimos aquí en nuestro cuarto día en San Francisco. ¡Sale! ¡Bye! Bueno, estamos conociendo el Chinatown. ¡Sale! Y este, bueno, Lidia acaba de chingar un dije que compramos aquí en el Hard Rock. Y, pues, como bien gabacha vino y lo cambió. Viene muy frágil, pues. Entonces, con sus manotas lo rompió. Con mis manos cositas. Y luego vino aquí a enseñarles otro y lo volvió a romper. Y les dijo, ¡ay, mira, ya se rompió! Y, pues, no. Entonces, ya mejor lo cambió por esta dichi pufanda. Este, y bueno, pues ya nos vamos. Vamos a ver qué más conocemos aquí con Nato. Nos está haciendo favor de hacer el tour. Y ya. ¡Sale! ¡Bye! Este es el Golden Gate. Aquí sí, mira, son tres carriles de ida y tres de ida. Tres de revés. El puente colgante. Mucha gente viene a caminar aquí nomás. ¿Te digas? Y aquí nos vamos a salir a un mirador. El primer mirador que les voy a... No sé si ya estuvieron en este. No. Vamos llegando. Entonces, ¿no cruzaron para acá? ¿Estaban de aquel lado? No, de aquel lado. No, muy bien. Allá son los miradores chingones que te digo, mira. Allá los voy a llevar ahorita. Todo eso desde allá, unas fotografías bien chingonas que van a sacar ustedes. Y en la noche podemos regresar para que lo vean. El atardecer, todo el atardecer, ¿verdad? Y en la noche sea cuando los foquitos se le prenden, ¿verdad? Al Golden Gate. Y en una punta del mirador de San Francisco. Quien neta nos hizo favor de traernos para que conozcamos un poquito del Golden Gate y de la vista que tenemos de la ciudad de San Francisco. Y en parte de Oakland. Más que no más. Y bueno, hace frío. El aire está muy frío. Pero está chido. Y ahorita Lidia se va a aventar de aquí hasta la punta del otro lado del puente caminando. Uno puede caminar en el Golden Gate de ambos lados. Para allá o para acá. Y bueno, nosotros no vamos a caminar todo, pero sí quería dar mis dos, tres pasos por el Golden Gate. Y luego vamos a ir al otro puente, al puente que pasa por Oakland. Pero así aquí los carros vienen hechos la duro. Y el aire, el aire es muy frío. Entonces, bueno, no me pude quedar sin dar este recorrido para ver la punta del puente. Y el aire es muy frío. Bueno, pues estamos aquí en San Francisco. Estamos en uno de los miradores que tiene una de las mejores vistas del puente Golden Gate. Y bueno, pues estamos aquí. Y bueno, pues hace mucha brisa de repente. Hace mucho viento. Y el viento está muy fuerte. Lo raro es que cuando deja de ventiar y está uno en el sol, le da a uno mucho calor. Entonces, tiene uno que estarse quitando y poniendo la chamarra. Pero está muy bonito. La vista está ahí espectacular. Vamos a ver qué hay atrás de este puente. Y bueno, vamos a checar aquí en San Francisco. Sale bye. Vamos a mandar al taller donde te lo van a arreglar. ¿Verdad? Pero cuando ya lo tienes pagado, si tienes derecho a decirle. Ey, échame el cheque. Y yo voy a llevarlo donde yo quiera. Y fijas que hacen. Si en el taller te van a dar 5 mil dólares, que ruedas 5 mil. Y yo dicen, no, no, no. Si quieres, estamos 3 mil. Se dan el bajón. Ey, empiezan los pironeros. No, si son mendigos los de la sociedad. Pero muchas veces te conviene. Porque hemos dicho quesito. Es una cosa leve. El quesito es... Bueno, pues aquí me hubiera encantado hacer unas fotos de novios. Ahí esa carretera está de no mames. Ahí sí puede uno acostarlos. Que vengan caminando los novios. No pasa ni un coche. Está súper bonito. Tenemos una vista espectacular. ¿Van caminando en la mano? ¿Van caminando en la mano? ¡Gracias! 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 Me voy a correr ahorita a regreso Ay cabrón Porca Hace mucho frío Mucho Y pues Dato también tiene mucho frío Bueno pues hace mucho frío Estamos aquí Mucho, estamos aquí en Fishmare Trail Y bueno pues hace Hace bastante frío, estábamos esperando Un atardecer como en Chapala Pero no No va a haber atardecer Ya que el sol se metió Muy al fondo Y Además hay mucha neblina Estamos haciendo un poquito de tiempo Para que Pueda sacar una foto del Golden Gate Con luz Y por eso estamos haciendo un poquito de tiempo Este Para poder Hacer esa foto Mientras Pues aquí el paisaje está muy bonito La gente se viene a correr con este frío Ellos ya están acostumbrados Y nosotros Todavía no Entonces bueno Pues aquí seguimos En San Francisco Vamos a hacer una Una foto nocturna Del Golden Gate Y listo Eso va a ser lo que vamos a hacer el día de hoy Espero me quede chida Voy a tratar de hacer una larga exposición Y no traigo tripié Entonces todo me lo voy a aventar a pulso A ver si sale ¿Sale? Que les forciirse Suscríbanse al canal Vamos a estar haciendo cosas nuevas Llegando vamos a hacer el trash De Marbella Que lo vamos a hacer En una playa con mucho calor Que va a ser allá por Cihuatlán Y falta checarlo del Otro trash que tenemos pendiente Bueno tenemos varios Pero el más cercano va a ser el de Marbella Marbella y Juan Ese va a ser el más cercano Entonces este O el de Jacobo No sé Pero bueno Pues síganse suscribiendo al canal Vamos a estar haciendo cosas novedosas Y cosas que todos los días hago Entonces bueno Mi nombre es Marco Sánchez Ya lo saben Suscríbanse Bye